¡La! 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 Bienvenidos amigos de su canal El Salvador en el Campo a otro video donde queremos mostrarles ya les mostramos el ganado Jersey que tiene aquí la granja de Don Álvaro pero aprovechamos también para mostrarles ¿Qué más hay aquí en este lugar? Así es que en estas imágenes podrán ver todo lo que usted puede disfrutar en familia Así que no es una hacienda propiamente donde diga solo hay vacas, solo hay ganado No es una ganadería, por eso la granja de Don Álvaro Que precisamente tiene esa temática de una granja Pero principalmente pues si usted quiere venir aquí La idea es que esto también funciona como un restaurante Usted consume la comida acá y luego esto le da derecho a poder disfrutar del resto de cosas El resto de atractivos que tiene la granja de Don Álvaro Y claro si usted es un amante del ganado pues también hay mucho mucho que disfrutar en este lugar Aquí estamos viendo algunas tomas generales Ustedes pueden ver aquí lo amplio y contacto con la naturaleza que tiene la granja La de Don Álvaro Y aquí pues vemos que también cuando algunos quieren estar al aire libre pueden estar ahí Como decimos en el mero zacate pero ahí con los canopis Y aquí pues ya vemos parte del atractivo Donde ustedes pueden disfrutar de estos carritos Donde ustedes van a ir pedaleando por supuesto Estaban pensando que era con motor No hay que hacer un poquito de ejercicio Para ponerse en forma Y disfrutar de los alrededores en un paseo de esta manera Esto ya es totalmente gratis Si usted consume aquí sus alimentos Los compra aquí en la granja de Don Álvaro Y ya uno tiene derecho a poder disfrutar de todo esto ¿Qué más hay? Pues que ellos mismos nos lo digan Veamos Tengo muy buenos días Esta área prácticamente de la granja de Don Álvaro Pertenece a todos los animales que pueden interactuar ustedes Que sea con el burro, los cerneros, la yegua que se alquila Y pueden dar pacha a los animales Más que todo a los cerneros Y el alimento que ese es para ya todos Ya sea terneros, cabras, gallinas, peligüey Cerditos, hay patos Y las vacas que le pueden dar un concentrado Bueno gracias ahí al amigo que nos describió Esta sección de la granja de Don Álvaro Donde se pueden interactuar con animalitos de granja precisamente Y bueno para los que se quieren sentir pequeñitos Aquí están los columpios Así les decimos aquí en El Salvador Y por allá está ya un burrito Así es que aquí tenemos Y aquí ya se puede interactuar con patos y chanchitos enanos Dándoles de comer Porque ese es uno de los atractivos acá que se les puede dar de comer Aquí está conmigo Alex No sé Alex pero a mí lo particular si me divierte el poder darle de comer a los animales Si es satisfactorio ver que llegan a buscar la comidita ellos Muy bien y ahí tenemos patos Y bueno los chanchitos me llaman la atención Y bueno las personas que conocemos Pero realmente parece que está esperando prole verdad Y yo creo que está cargada O preñado Muy bien Así es que porque esto es una raza así Mira como disfrutan el concentrado Que la persona que viene puede dárselos Y ahí estar viéndolos comer En la granja de Don Álvaro Y esto ya lo habíamos mostrado en otro video Nuestra especialidad como El Salvador en el campo Es mostrar las vacas Pues no podían faltar La vaca Jersey Que si alguien quiere venir a alimentarlas Debe tener miedo de que le vayan a hacer algo Alex No, las vacas Jersey son bastante tranquilas Y puede jugar con ellas Y no tienen cachos Esto no tiene riesgo de que le vayan a chutar los cachos Ok Ni siquiera sacar el aire Como lo quiso hacer Sansaito conmigo Es raza Jersey Que tiene aquí, que por cierto Aclarando, si usted quiere ahí algún ejemplar Puede comunicarse con nosotros Para que le podamos dar el contacto de él Ahí están comiendo algo verde No sé, a mí me gusta el berro Si fuera berro, yo estaría también ahí comiendo Junto con él Yo no Ricardo No me gusta Bueno, verdad Así es que aquí Algunos le hacemos Y bueno Después de comer A beber Hay que beber Para que baje la comida Y aquí están los patos Me gusta eso Como meten la cuchara Y después levantan la cabecita Para tragar Si Bien bonitos los patos Verdad Y después Pues quizás ellos mismos Naden en eso Porque ellos son de De nadar bastante Así es que Todo esto en la granja De Don Álvaro Pero recuerdan que decíamos Que también aquí Se sirven alimentos Que usted los consuma Pues cuál es el menú Dejemos aquí Que nos expliquen Mientras ustedes ven la comida Estamos preparando Nueva York Este es mi Término tres cuartos Término medio Término cocido Depende la Del gusto del cliente Esto lo cocinamos Con carbón Dejemos cada corte Según la temperatura Adecuada Para que Esto se arrebate Y Tampoco quede crudo Hoy no te aflija ¿Verdad? Término tres cuartos 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 Hola, somos Granja Don Álvaro, una experiencia única en familia. Ahora les voy a dar a conocer lo que son nuestros platillos principales. Para las personas que buscan carnes ahumados, les tenemos choripanes, andes de corte, gauchitos, que están preparados por nuestro chef argentino. Y así gustan otra cosa o probar cosas nuevas, son nuestros chicharrones, que están hechos de puras carnitas. Y si buscan otra cosa especial, también les tenemos pollo ahumado, que este se basa en una cocción lenta. Bueno, acá tenemos un choripán argentino y un gaucho. El choripán argentino está hecho con un chorizo, es un embutido a base de carne y grasa de res. Está acompañado con papas, ketchup, viene con un poco de chimichurri y salsa criolla. La salsa criolla es una receta argentina que se usa siempre en los asados argentinos. Y el gaucho está hecho con carne de res. Es el corte New York Steak. Hacemos cortes altos, cortes bajos. Tenemos distintos términos para el gusto de las personas. Es bien acompañado con papa asada, salsa jalapeño, chimichurri y chimol. Lo que tenemos acá es principalmente nuestro plato. Lo que nos da la gran fama es la libra de chicharrón. Nuestro plato está hecho a base de carne de chicharrón. Nuestros chicharrón son puras carnitas. Para las personas que no gustan de chicharrón, tenemos chorizos, longanizas. Para las personas que no gustan tampoco de eso, también tenemos pollo ahumado. También tenemos una variedad de lácteos, queso, crema, requesón, fajada. Y como mencionamos antes, nuestro nuevo queso mashkui. Que a veces las personas buscan algo nuevo y solo vienen como a probar las tortillas negritas. Que las podemos ver por acá. Con queso mashkui, cuajada y crema. Es uno de los principales que vendemos acá. También, si quieren venir, estamos abiertos los 365 días del año. Entre semana de lunes abiertos, nuestro horario es de 8 y media a 7 de la noche. Y sábado y domingo es de 8 de la mañana hasta que sea hoy el último cliente. En nuestras instalaciones contamos con una capacidad de atender al mismo tiempo a 245 personas. Y ya si quieren un evento privado, le tenemos la capacidad hasta de 400 personas. Así que pueden hacer sus reservaciones. Y nosotros ofrecemos el menú. Lo único que tienen que hacer es el consumo. Es lo único que se cobra acá. Y aquí pueden ver, para que se les abre el apetito, tortillas de maíz negrito, tortillas normales. Y la comida, por supuesto, de la que pueda disfrutar. Aquí en la granja de Don Álvaro. Pero, ¿qué dicen las personas que ya tuvieron la oportunidad de visitar este lugar? Bueno, escuchemos la experiencia que ellos han tenido. Me ha parecido muy bonita la experiencia. La cocina es bien saludable, de muy buen sabor. Y el ambiente todo saludable. Muy bonita la granja de Don Álvaro. El lugar es muy bonito. Es un espacio abierto, familiar. La comida es deliciosa. Y a nosotros nos encanta venir aquí. ¡Suscríbete al canal!